muy buenas hermanos assassins bienvenido al dlc la memoria perdida es de assassin creed revelación y bueno aquí podremos saber un poquito más de la historia de sujetos 16 y la verdad de luz y vale que os vaya a quedar flipa cuando lo veáis y bueno hay unas cartas y unos fragmentos repartidos en siete memorias bueno siete recuerdos así indicamos que ponen y me ha durado una hora y media la verdad si queréis no gastéis el dinero que cuesta y lo veis por aquí ha sido rayado si sois fan fan pues lo compráis no he conseguido a lo largo de todas las memorias he conseguido conseguir todos los fragmentos me faltan algunos no sé qué pasará si cambiará al final no cambiará al final que pasará cuando lo consiga todo pero vamos a intentar hacer una guía con ellos y tengo que decidir que todas las memorias las he grabado del tirón tal y como estaba jugando por primera vez las he grabado así que alguna vez me he quedado atascado creo que me quedé más tiempo atacado en la memoria 2 que me en una especie de barrera con luces amarillas así que ahí he hecho un pequeño corte es el único corte que he dado y para no hacer muy largo no para quitar 45 minutos que me quedé ahí pensando de cómo pasarlo también decir que algunas veces tenía un poquito de otra y he conseguido aprovecharlo bastante bien y otras no tantas tenía que repetirlo varias veces porque es que la verdad para ser la primera vez que lo veían no me costó mucho aprenderme el caminito o algo hasta que al final me salió y bueno deciros que no voy a comentar de principio a fin vale porque no veo que tenga que comentar lo simplemente se trata de ver oír y disfrutar no hay más que comentar sobre eso y nada espero que os guste que like favoritos comentar que siempre ayuda mucho y yo siempre los leo y estoy muy agradecido a todos y nada amigos espero veros pronto con más gameplay chao entonces nos levantamos y señalamos nuestros trabajos favoritos en la pizarra voy a ser astronauta papá has oído a tu hijo el chico quiere ser astronauta pocos disfrutan de la oportunidad que te ofrezco que te ofrezco No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.